¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso y esponjoso bizcocho de dulce de leche. Te confieso que el dulce de leche es una de mis debilidades reposteras y por eso se me ha ocurrido traerte este sabor en un delicioso bizcocho. Yo desde aquí te invito a hacerlo para que tú también disfrutes de su sabor y su esponjosidad. Ya verás que es un bizcocho que queda muy jugoso y por supuesto, como lleva dulce de leche, su sabor está delicioso. Ya verás que es un bizcocho muy versátil porque te puede servir para comértelo así solito, para preparar un mooncake o incluso para hacer tartas. Así que si quieres saber cómo se hace este riquísimo bizcocho, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer nuestro bizcocho de dulce de leche necesitamos Harina de trigo común todo uso, es decir, no es harina de repostería ya que no lleva ni polvo de hornear ni ningún impulsor químico añadido. Es simplemente harina de trigo común, también conocida como harina floja o harina cuatro ceros. También necesitamos, por supuesto, dulce de leche. En este caso estoy utilizando dulce de leche repostero porque me encanta su consistencia y su sabor. Y por aquí tenemos leche, azúcar moreno o mascabado, que si quieres la puedes sustituir por azúcar blanco normal, huevos, aceite de oliva suave que se puede sustituir por aceite de girasol, un poquito de vinagre blanco que puede ser de vino, de manzana o de arroz y que puedes reemplazar por jugo de limón, vainilla que la puedes utilizar en pasta, extracto o esencia, bicarbonato de sodio, polvo de hornear o levadura química y un poquito de sal para realzar todos los sabores. Empezamos añadiendo el vinagre a la leche. Removemos un poquito y lo dejamos reposar a temperatura ambiente entre 8 y 10 minutos. De esta manera tendremos una buttermilk acera perfecta. En un bol aparte vamos a batir los huevos a velocidad media durante 5 minutos o hasta que estén espumosos. Luego le añadimos el azúcar moreno y batimos durante un minuto más. Me encanta utilizar azúcar moreno en esta receta porque aparte de darle un color precioso al bizcocho, también le da un delicioso sabor acaramelado. Pero si tú lo prefieres puedes sustituir el azúcar moreno por azúcar blanco normal. Ahora que ya tenemos una mezcla muy espumosa, vamos a poner la batidora a velocidad mínima. Y añadimos poco a poco el aceite. Te cuento que para hacer este bizcocho no necesitas tener una batidora como esta, ya que lo puedes hacer perfectamente con una batidora eléctrica pequeña. A estas alturas ya tenemos lista nuestra buttermilk acera. Como ves parece que la leche se haya cortado, pero no te preocupes porque es exactamente así como debe quedar. Así que la añadimos a nuestra mezcla mientras seguimos batiendo. Agregamos también la vainilla, que en este caso la estoy utilizando en pasta porque me encanta su aroma y su sabor. Pero si tú quieres la puedes utilizar en extracto o en esencia. Una vez haya integrado todo, con la ayuda de un colador añadimos la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Le damos unos golpecitos al colador para tamizarlo todo junto. Y le añadimos la sal. Mezclemos un ratito a mano para integrar un poco los ingredientes y que no salgan volando cuando pongamos la batidora en marcha. Ahora sí, ponemos la batidora a la velocidad más bajita que podamos y batimos durante aproximadamente 15 segundos. Hecho esto comprobamos que todo se haya integrado muy bien. Y si es así, llegó el turno de añadir el dulce de leche. Yo estoy utilizando dulce de leche repostero y como ves tiene muy buena consistencia. Así que para que se integre mejor a la masa, lo voy a calentar en el microondas durante 10 segundos para aligerar un poco su textura. Listo, ya tiene una textura mucho más suavecita, así que está perfecto para integrarlo a la masa. Aunque si os confieso estoy haciendo un trabajo de contención tremendo para no comerme este dulce de leche a bocados. Añadimos el dulce de leche a la mezcla, mientras seguimos batiendo a velocidad baja durante unos segundos más hasta integrarlo por completo. Después de unos 15 segundos de batido aproximadamente, paramos la batidora y terminamos de integrarlo todo a mano. Lo hacemos así para no sobrebatir nuestra masa. De esta manera nuestro bizcocho quedará muy suavecito y esponjoso. Yo voy a hornear mi bizcocho en un molde de 2,5 litros de capacidad. Pero si quieres lo puedes hornear en un solo molde de 20 o 23 centímetros de diámetro según la altura que quieras conseguir. Me encantan estos moldes porque tienen unas formas preciosas. Antes de verter la masa dentro, voy a rociar su interior con un spray desmoldante. Y lo extiendo bien con un pincel de silicona. De esta manera me aseguro de que el spray llegue a todos los rinconcitos del molde. Hecho esto, abierto toda la masa en su interior. Como ves es una masa bastante líquida. Y esto hará que nuestro bizcocho quede muy jugoso. Damos unos golpecitos sobre la mesa de trabajo para romper cualquier burbuja grande de aire que pueda tener nuestra masa. Y tapamos su superficie con papel de aluminio respetando la chimenea de su interior. Ahora si nos llevamos el molde al horno precalentado a 180 grados Celsius preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Te cuento que a los 50 minutos de horneado retiré el papel de aluminio. De esta manera se dora un poquito la parte superior del bizcocho. El papel de aluminio nos ayudará a que nuestro bizcocho suba mucho mejor y que quede un poquito más jugoso. En mi caso este bizcocho tardó exactamente 60 minutos en estar listo. Pero como el tiempo de horneado depende de cada horno, te recomiendo que lo pinches con un palillo o una brocheta antes de sacar el bizcocho del horno para comprobar que realmente está hecho por dentro. Una vez hayamos sacado el bizcocho del horno, lo dejamos reposar sobre una rejilla a temperatura ambiente durante 10 o 15 minutos. Verás que en este tiempo el bizcocho encoge un poquitín y se irá despegando él solito de las paredes del molde. Antes de desmoldarlo le damos unos pequeños golpecitos al molde, le ponemos una rejilla encima, le damos la vuelta y dejamos al descubierto esta belleza de bizcocho. Como ves tiene un color precioso, tiene una pinta jugosísima y está súper esponjoso. Además tiene un diseño muy bonito. Una vez aquí ya lo dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que enfríe por completo. Te muestro cómo ha quedado el interior del molde. Ya ves que se ha desmoldado súper bien y prácticamente no ha quedado ningún residuo en el molde. Cuando tengamos nuestro bizcocho listo ya lo podemos trasladar al plato o estando presentación. Y ahora sí ya tenemos esta ricura de bizcocho lista para disfrutar. Si quieres le puedes poner algún glaseado por encima o incluso dulce de leche. Pero ya te digo que así solito está delicioso. Ahora voy a cortar un trocito para que veas la miga tan increíble y jugosa que tiene. La verdad es que se ve totalmente irresistible. Bueno pues ya estamos aquí, mi cara de felicidad y yo porque me toca hincarle el diente a esta delicia. Tiene una pinta increíble, una jugosidad, una esponjosidad, una textura, un color, un aroma, todo, todo buenísimo. Así que vamos allá. Mirad que cosa más deliciosa, esponjosa y jugosa. Eso está de verdad riquísimo, riquísimo. Este bizcocho lo preparé ayer y lo conservé a temperatura ambiente envuelto en papel film. Y como veis ha mantenido su esponjosidad y su jugosidad perfectamente. Chicos de verdad si os gusta el dulce de leche tenéis que probar este bizcocho. Os va a enamorar. Aparte es perfecto para comerlo así solito o para montar una tarta que yo ya me lo imagino acompañada con un frosting de queso. Eso tiene que estar espectacular. Si te ha gustado el video no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta pronto Cupcakers. ¡Suscríbete al canal!